Con revista Philips ya se va, en la tierra sueña un carnaval, lleno de alegría con su gente. ¡Cumarap! ¡Cumarap! Cante y suba hacia el tablado, que esta noche de garufa, se pone contento el barrio con los versos de la morga. Ya se aprontan para darnos el abrazo más cordial. Seguro. ¡Cumarap! Ahora sí. ¿Segueto? Yo estoy en la misma. Ahí me falta una. Segretito, segretito, segretito. ¡Dónde me lo trae! Como la aldea ya se va, loca, zona y callejera. Con su voz elemental, soberana, su quimera. Una morga nada más. ¡Dónde me lo trae! ¡Dónde me la trae! ¡Dónde me lo trae! ¡Gracias!